Sin lugar a dudas es un evento muy importante para todos los que estamos en el pueblo de Aiguán, en el norte del departamento, estar presentes en una nueva edición de la Expo Prado que reúne toda la familia y todos los actores del MEI y del sector. Y como cooperativa, estar presentes acá con el lanzamiento de una nueva edición de la fiesta de Cordero Serrano, la verdad que es algo que nos pone muy contentos a todos. Un producto que sin duda ya es reconocido, que se ha posicionado por la calidad, ¿no? Del producto en sí y por lo que representa para la zona. Sí, sin lugar a dudas, la fiesta se venía, desde hace muchos años ya se venía desarrollando, después con el boom de la marca Cordero Osteño, de la cual nosotros también formamos parte y Cordero Osteño acompaña también este evento. Desde hace unos años ya decidimos darle un plus más a la fiesta de Cordero Serrano, en el cual hay diferentes tipos de actividades, que es un día de fiesta para toda la familia, tanto de Aiguá como de todas las zonas aledañas. El año pasado vino gente de varias partes del país, con mucha concurrencia de público, desde grandes y niños chicos. Y bueno, es una propuesta que es muy variada y que arranca a las 8 de la mañana y termina a las 9, 10 de la noche. Recordarle al público, bueno, cómo se viene trabajando para lo que va a ser esta nueva edición. Bueno, venimos, hay una comisión organizadora del evento, en el cual la fecha es el 4 de noviembre, en la fomento de Aiguá, en el cual arranca a las 8 de la mañana con el concurso de asadores y después hay concurso de Cordero Pesado en Pie, en sus diferentes categorías y modalidades. Tenemos competencia de guachera, en el cual los niños van con Cordero Guacho. Bueno, como te mencionaba, el concurso de asadores, hay demostraciones de perro de trabajo, feria artesanal, hay varios espectáculos de música en vivo. Una propuesta muy variada, que hay muchísimas actividades a lo largo de todo el día. Fuimos convocados a la asada y a la degustación del Cordero Serrano, que será el 4 de noviembre en Aiguá, en la fomento. Los esperamos a todos. Y como productora rural y socia de la Calay, siempre apoyando a Calay, que es la cooperativa agraria de Aiguá. Y en cuanto al tema del Cordero, bueno, estamos asando un Cordero con leña de coronilla de monte de sierra, ahí en la zona de Aiguá, que supuestamente la coronilla tiene mejor brasa, da mejor aroma al Cordero. Y bueno, esperemos que venga la gente a degustar, más o menos una hora y media, más o menos está pronto ya. Y sobre el producto en sí, sabemos que es una carne de primera calidad, que ya es reconocida no solo a nivel nacional, sino también en el mundo. Sí, la verdad que sí, es un Cordero criado a leche y a pasto, nada más. No tiene nada orgánico que sea de otra, ni raciones, ni nada de eso. Es un Cordero a campo uruguayo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y les deseamos una muy linda jornada. Bueno, muchísimas gracias. Y los esperamos el 4 de noviembre en Aiguá, que yo he participado como asadora todos los años. A veces hemos tenido suerte de sacar premios, a veces ha habido competidores mejores, pero bueno, en la cancha se ven los pingos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.